Ese que te llama por las noches Ese que tu llenas de reproches Ese que te ama y que te quiere Y que por tu amor sabes que muere No merece que tu no te expreses Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tu mueves a tu antojo Y que al verte se elevan los ojos Lo merece ver como lo humillas Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Ese Con besos y caricias curó el corazón Y tu lo martiriza sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tu mueves a tu antojo Y que al verte se elevan los ojos Lo merece ver como lo humillas Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Ese Ese Con besos y caricias curó el corazón Y tu lo martiriza sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Música 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 ¡Gracias!